¿Por ahí dispersado? Sí, o algunos están con Drax. ¿Recuerdas a Drax? ¿Sí? ¿Lo había visto alguna vez? Sí, un formato, un formato, un clan llamado Stalker. Por lo menos, dos anillos. Sí, lo vi, creo que lo vi en el altar. Sí. Lestad. Y Don Franco. Bueno, Don Franco ha muerto. Se ha pecado, se ha pecado un tiro. En medio de la sien. En el refugio. Se había enfermado. Creo que lo han enterrado en el refugio. Vale. ¿Y ahora va solo? Sí. Mejor andar solo que mal acompañado. Entiendo. Y tú, cuéntame. ¿Qué ha pasado contigo? Dicen que ya no eres más comerciante. No, desde que han desaparecido los campamentos, el comercio no tiene sentido. Ahora hemos formado los Red Bandits y... Y bueno, a eso nos dedicamos. Intentar coger suministros aquí para la madriguera. Busco gente que... Que de un modo u otro trabaje para... Para traer suministros. Suministros para aquí. Ajá, así es. Y para... Y para nosotros. ¿Verdad, Nikita? Gracias. ¿Y por qué no salieron a buscar sus propios suministros? Como hacíamos nosotros en refugio. ¿Tienen miedo de salir afuera? Para nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Son pocos hombres? Bueno. Si se unen fuerzas, se consiguen mejores resultados. Si alguien necesita que se unan fuerzas, es porque tiene miedo. No. No es miedo lo que tengo, es avaricia. Si, la avaricia. Vamos a montar aquí un bar, aparte del campamento y... Bueno. Todo eso cuesta mucho mantenerlo. Mientras que Allison no se tome todo el alcohol, van a tener un problema ahí. Con la señorina Allison. Ahora ves el precio de las cosas. Si, de verdad. Esa maldita. Nos llevarán a Quiebra City. Si. Tendrá que tener las revistas. Por eso, por eso, por eso cuesta tanto mantenerlo. Intriga tu nombre. Saperlo. Pero bueno, además de mantener en pie este campamento, hay otros objetivos. Tendrá nuestras cabezas. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cuáles objetivos? Cuéntanos. Vigila lo que dices. Recuerda que tenemos aquí a la nueva policía de Chernarus. ¿La policía de Chernarus? ¿Dónde está? Que le pante la mano. La verdad es que... No sé quiénes son sus integrantes. Y sé... No sé mucho sobre ellos. Hombre es muerto. Lo único que sé es que... Tengo ganas de... Bachacarles la cabeza. El de la pandaná celeste o azul. ¿Quién es? No, de momento se identificar. Un grupo en próxima creación, según creo. O eso decían, ¿sabes? No lo sé. Que nos explique aquí el compañero mejor. Es su nombre. Eso es. No tengas miedo de hablar. Estamos en confianza aquí. ¿Quién no conoce a él? Yo conozco su nombre, nada más. ¿Cómo te decía? No conozco su apellido, ni a lo que se dedica, ni nada. Es... Es un... Un chaval que venía. Hola. Venía aquí. Tenemos aquí un cazador. Oliver. Oliver, Oliver, Oliver. Oliver. Es el que está para el otro día en el tejado. Certenecido. Es el que está para el otro día en el tejado. Ok. Ah, no lo sé. Sé que tenía una bandana negra antes, pero con lo visto la he cambiado por la azul. No sé de qué habrá pasado. La verdad, todo esto me confunde mucho. Arco y flecha. No sé. La he cambiado a negra. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Oh, ahora la tiene negra. Ah, me siento muy apretada. Jugando a tus puntas, entonces. ¿Entonces juegas a dos colores de bandana? Eso... Eso es peligroso. ¿Qué sucede? Abre, compañero. No tema. Si dice alguna cosa que no nos guste, no pasará a mayores. Le cortaremos una pierna, pero nada más. Ah, solo es broma, solo es broma, compañero. Vaya, me había hecho ilusiones ya. Ah, Vassili, tranquilo, tranquilo. Ya sabe cómo termina la última vez. Sí, los gustos también me han cambiado un poco. Vassili, Vassili, sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas últimamente. Así es. La gente se cansa de ser buena, Dimitri. Creo que usted lo sabe. Así es. Y a veces, para que la gente explique la verdad, hay que obligarla un poco, ¿sabes? Sí, sí. Pues, en el momento esto no me ha fallado nunca. No es tan lindo que le falle. Sí, como todo. Es un maldita voz. A ver, ¿qué nos depara el futuro? Muerte. Muerte. Aquí todos se ven hombres muy rudos, con armas en las manos, chalecos militares, bien preparados. Parece que todo concluye en arro, en sangre y en muerte. Muerte. Con sus caras clavas. Desolación. Con sus sacas. Así es. A ver si empezamos a pensar un poco con el cerebro. Y todos tiramos por el mismo lado. Así es, compañero. Así es. Así nos definimos hoy en día. Como malditos animales. Sí, y quien diga lo contrario, miente. Pronto todo va a cambiar. Algo va a ser peor. Sí. No veo la hora que la guerra se aproxime, que se formen los bandos. La guerra no es el peor de sus problemas, señor. ¿Cuál es el peor de los problemas, entonces? Cuénteme. Cuéntanos a todos. Entonces, ¿cuál es? Somos todos oídos. Nuestro creador es nuestro destructor. ¿A qué te refieres? No serás un sectario. Y todos vamos a morir. Todos vamos a morir. No estoy un sectario. Soy alguien que conoce la verdad. Que me ha visto con sus ojos. Eso no es importante. Es importante. ¿Has visto la verdad? Yo creo que para creer y confiar en la palabra de alguien se empieza mínimamente diciendo el nombre. Así es. de que sirvan los nombres en un mundo como el de hoy en día. Estamos todos implicados con esa persona. Un nombre que caerá en el olvido. Quién eres a explicar que si un apocalipsis y que es el fin de todos, para mí no es nada nuevo. Dice su problema, no es mío. Ya estamos en medio de un apocalipsis. No trato de convencerlo, trato de avisarlo. Esa voz. Te encuentro en algún lado. No puedo recordar. No, te he avisado, estoy bien. El que avisa no traiciona. ¿Qué has visto? Dices, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? A ti te estoy preguntando. ¿Qué? ¿Qué dices que has visto? ¿Qué has visto? Lo he visto todo y lo he oído todo. Cuéntanos, entonces, para estar prevenidos. Lo tenéis que ver por vos, otros mismos. Al fin y al cabo no dices nada. El cielo se oscurecerá. Pero todos vienen con lo mismo. Todos dicen... Paración. y aquellos infieles quedarán en el vacío. Infieles a qué? ¿A la llama? ¿A ti? ¿Llama? ¿A qué? No, 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 no. Falsas religiones, falsos profetas. No. ¿Aquíos que se declaran conocedores de la verdad absoluta serán los primeros Sin caer. Y tú dices que no son la verdad de su luta. Tú no caerás primero, entonces. Tú dices saberlo todo. Falsos profetas, compañero. Tú no eres un falso profeta, entonces. No eres uno más de los que habla. Y luego no pasa nada. Tú tienes la verdad, dices. Estoy de acuerdo. Si quieres crearlo así, está bien. Lo único de lo que has dicho que es cierto es que son los primeros en caer. Ya cayeron otros profetas. Empecemos por... ¿Por qué no dices tu nombre? ¿Por qué no quieres decir tu nombre? ¿Qué? ¿Por qué no quieres decir tu nombre? No es importante. Ya no. Como he dicho, ¿cuál es la importancia de un nombre? Que ser olvidado a los pocos días. ¿De qué vale conocer el nombre de un hombre muerto? ¿Cómo? Ah, tú estás muerto, entonces. Y a que Dios le rindes culto. Al único ¿A cuál? El destructor Destructor Lo verás con tus propios ojos Todos lo veréis Un nuevo dios Una nueva religión ¿Cómo has dicho? Todos vienen con lo mismo Al fin y al cabo son palabrerías Palabrerías falsas Dicen saber la verdad Dicen saberlo todo Un nuevo dios Una nueva religión Quieren cambiar las cosas Al fin y al cabo todo está No es un nuevo dios No es una nueva religión La primera vez que escucho el umbral A tu dios Es el primero y el último ¿Alguien más ha escuchado de ese dios Llamado tu destructor? No No Todo llegará Todo llegará Todo llegará Todos con lo mismo Bueno Queremos que digas la verdad Si no terminarás como los que tú dices Muerto Aunque bueno A lo mejor ya estás muerto ¿No? No es importante Nada es importante Lo que pasa aquí Es algo muy simple Camaradas Hay mucha gente Mucha gente Y muchos grupos Que no tienen un objetivo definido Entonces Lo único que hacen Es hacer caos Para peligro Para peligro falso Y sangre Así es Dimitri Solo se dedican A hablar de que algo se aproxima Se aproximará Se aproximará Pero al final Todo termina siendo una mentira Aquí falta gente Con palabra Que tenga un objetivo La gente con palabra muere Que no se por ellos Todos mueren al final No Así es Los profetas mueren Pero Todos ¿Alguien lo había visto anteriormente? A este tipo de aquí Sí No Es tu primera vez aquí Me resulta un poco familiar Su acento Pero Pero Es tu primera vez aquí Vasily Vasily Me sentaré Un rato Te aviso por si Algunos de estos Se pone cabrón Le metes un tiro En la frente Ya sabes Ok Sin problema Ya habéis escuchado Si a alguien le pega un tiro No es nada personal Es porque se ha sobrepasado Como si eso fuera a cambiar algo Exacto ¿Qué más? Es la verdad Yo vueloro mi vida Así que No me gustaría que me pegues un tiro Ya ya no pasa nada Si queréis charlar un poco más Nos sentamos aquí Alrededor ¿Os parece? ¿Alguien ha visto replay? Hace tiempo Paso por aquí Pero Pero desde entonces No sé nada Hace unas horas Vine del oeste Y no No encontré a nadie No sabes O para tu andadito No Fue una visita muy fugaz Y Y se marchó muy silencioso Bueno Calculo que ya nos Ya nos veremos Por ahí Cámbalo que ya nos ¿Qué más? Todo Es ¿Qué más? Y Tendré ¿Qué más? Pero ¿Qué más? No La Creo que tienes apetito, ¿no? No, lo que tengo es tristeza. ¿Y tú quién eres? ¿Qué me querías decir? ¿Cuál es tu nombre, cazador de carne? No lo escuché. ¿He ahí, no? Ajá. ¿Qué te llamas? Soy un propio Romero. ¿Romero? Sí, soy David Romero. ¿Estás ni Romero, entiendo? David. Dice que le cojas el DNI. La máscara de la puta. Ok. ¿Carroñero o cazador? Carroñero. Carroñero. Ok. Joder, va. Ah, vale, vale. ¿Estás en contrato con Caos, Dani López? No. ¿Qué? ¿Es verdad algo, eh? ¿Estás en contrato con el hombre de la ceniza? ¿Con el jinete? No. No, no me encuentro con él. ¿Sabes que te andaba buscando, no? Sí, sí. Claro, ya no creo que me ande buscando. Yo no lo he visto a ver, sino... ...lo hice transmitito a lo que me habías dicho el otro día. Se no pertenece más a la 1. No, yo ya dejé la 1. Eso fue... ...fue cosa del pasado. Bueno. Así que ya no creo que me guste. No. Pues lo espero. ¿Y ahora qué te dedicas? A quitar personal del medio, por un poco de sueldo y balas. Si quiere quitarse alguien del medio, pues... Un mercenario. No sabe a quién encontrar. No. Sí. Algo así. Con mis propias manos... Ficarios. Es suficiente. Por el momento no necesito a nadie. Pero bueno, gracias... ...por hacérmelo saber. Perfecto. Lo tendré en cuenta, igualmente. Vale. Esperemos que el sol nos caliente un poco, ¿eh? Uf, y yo estando aquí una morriña. Somos muchos y hablamos poco. Yo estoy en esperanza. No. Ha sido un día muy largo. No. ¿Dimitri? Dime. ¿Qué me querías decir? En privado, si puede ser. Sí, vamos. Luego partiré. Nos vemos, camaradas. Cuídense. Adiós. 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 Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.